El plan que tienen de pavimentar los túneles, que ya más o menos el 15 de este mes, van a hacer cierre. Y el cierre lo van a hacer supuestamente por 25 días, donde no van a permitir el paso ni el peatonal, mucho menos de moto. Estamos preocupados porque ustedes saben que esta es una zona que sale mucha comida diariamente. Lo primero, lo segundo, estamos en la zona del volcán Maxin, que es una zona de evacuación, y nos preocupa todo eso. Y aparte de eso, es un mal estado de la vía, porque la verdad no hemos tenido una persona o el gobierno nos preocupa por nosotros, por arreglarlo, por hacer mantenimiento a la vía. Y con el cierre de los túneles, pues vamos a caer totalmente embotellados. Aunque ayer hubo una reunión en el sector de la Pilera, donde estaban socializando, allí estuvo los del Rival, el Secretario de Desarrollo Rural. Pero, a decirnos las mismas mentiras que ya conocemos, si no nos han arreglado en 3 años, mucho menos en 15 días, que van a mandar martinaria para habilitar unas vías como lo es de Guayabal a salir a Santa Teresa, de las Pigreras a salir a Santa Teresa también, que son unas trochas. Y no creemos que en una semana o dos semanas nos vayan a arreglar para habilitar para los vehículos. Entonces, era la preocupación. Tenemos la vía de Mangos Tapias, donde hay un bulldozer, pero mantiene más parado que bien. Traba por ahí dos o tres horas. Entonces, ¿con qué hora van a habilitar esa vía para los vehículos grandes? Tenemos la de Ortega Tapias, otra vía que también es, pues, actualmente está transitando, pero para cargos pequeños. Pero ya para vehículos pesados ya es difícil. Entonces, no creemos que en dos semanas nos vayan a solucionar eso. Entonces, es la preocupación. Y quiero hacer un llamado al gobierno que no nos sigan mintiendo, porque nosotros ya conocemos, ya estamos cansados de escuchar mentiras. Y la proporción que tenemos nosotros, las comunidades, ya después de la reunión que tuvimos, ya estamos en Vialagüesques y aquí van a hacer el cierre. No vemos la maquinaria, no nos han arreglado las vías. Nos vamos a venir y no vamos a permitir ese trabajo hasta que nos metan la maquinaria, porque vamos a aprovechar esa coyuntura para que nos escuche. Porque acá, plantes, obviamente, se enseñaron que toca por las vías, de hecho, y por las maras, porque ya por las buenas no nos escuchan. Entonces, esa es la proposición y el descojeto que tenemos las comunidades de Tojecañón. No permitir que sigan esas horas hasta que no se vea la maquinaria, porque es la única forma. El afán de ellos es que en julio tienen que entregar el contrato. La puerta de oro de entrada hacia el sector Cañón, Boquerón, Machín. Sabemos la riqueza que tenemos en este sector, pero el abandono total que hemos tenido por parte de la administración. Yo digo que él juega para una administración municipal, ya para terminar un periodo, y no tengan una maquinaria. No comparto la idea de don Emil, que tengamos que sacar para arreglar una bolqueta. Eso es muy vergonzoso, como si nosotros no pagáramos impuestos. ¿Dónde está la plata que nosotros damos? Es tristeza que una zona de evacuación, de emergencia, donde hay unos decretos, donde hay unas sentencias por el tribunal administrativo, donde no es un favor, nosotros aquí no estamos pidiendo favores, sino exigir que esta carretera debe permanecer en buen estado por una emergencia del volcán Machín. Vemos que se han hecho sordos, no han valido el plantado que hicimos. Que nuevamente, pues se toca hacerlo hoy, quiero decirles, vamos a mirar que esta es la oportunidad de aprovechar. Como ustedes están afanados a terminar ese contrato, porque ahí es donde está la platica, nosotros sí quedamos en la misma. Entonces, es la oportunidad de que todos nos pongamos de acuerdo, y si nos toca venir hacia otro plantón, para exigir, este es el momento de nosotros aprovechar. Porque nosotros no podemos seguir de que ya se van, pavimentan el contrato y la carretera nos va a quedar lo mismo. Otra solución que veo, pues ya como propuesta, es de que nos metan la maquinaria y arreglen todas las vías que existen de aquí para arriba, antes del contrato, antes de los túneles para nosotros movilizarnos. Nosotros teniendo una línea de acá, de trasborde, por lo menos un listo que quede acá, durante lo que queda el plantón, nosotros vamos a poder bajar los que no traen carga, pues nos podemos venir a pata, un puchito, por uno despacio. Entonces, nos vamos a tener que pensar, por lo menos de Peñaranda, para algo que nosotros vivimos en ese sector, pues seríamos los más perjudicados. Un enfermo, no sabemos, entonces, que haya una o dos líneas de acá, que se quede acá para que haga el transporte. Es una cosa. Y lo otro, pues, estamos de acuerdo con don Antonio, muy buen gesto, de que da permiso para arreglar eso. Yo los acompaño el martes porque me interesa, como comunidades, tenemos que invitar a todos los que más podamos, porque la multitud, la presencia, vamos a hacer ver que es una necia, no es, es una emergencia. Entonces, yo quiero agradecerle a todos y hoy es bueno. Y qué tristeza que las maquinarias, la que están en Machín hace dos años, lo que decía Emir, que eso no es desconocido, es muy triste y lamentable que esté por allá. O sea, el bulldozer, ¿cuánto duro? Hasta esta semana los varanos, o sea, nos están maquinando las maquinarias que no sirven, tras de que, que bajos y con eso, así que peor. Entonces, yo quiero hacer un llamado nuevamente a la administración, ya con el secretario, pues de pronto, uno dice que no tiene la culpa, pero es el administrador, porque quien más...